bueno empiezo con el house tour a ver esta es la terraza que digamos aquí en esta puerta aquí da la calle principal y todo esto pues es la terraza y tenemos leña y tal aquí hay una caseta de perros y ahora es que es muy grande la terraza está súper súper guay y luego entramos ya bueno por aquí se entra vale y aquí arriba tendríamos unas escaleras y aquí tenemos una habitación con su sillón su chimenea dos camas bueno tres porque ahí se puede sacar un futbolín que bueno es lo que más le ha gustado de la casa yo creo y nada eso y ahora seguimos por aquí por las escaleras que os he dicho antes bueno son las escaleras y más y llegamos a un primer baño que la verdad es que es muy chiquitín pero la verdad es que bastante pues apañado la ducha el váter obviamente y la pila y este es el comedor entramos por aquí aquí hay un sofá una mesita la tele y bueno aquí pues me imagino que también puedes subir ahí porque hay una como una escalera una escalera pues está ahí así que muy guay y y seguimos por aquí y llegamos a la cocina que es súper grande o sea me oís con el eco y la mujer de la casa ha sido súper súper maja y nos ha dejado cotillón para para año nuevo para noche vieja y aquí pues nada tenemos otra chimene y uno calefactor el microondas y entonces aquí salimos ahora y tenemos una pedazo de terraza que encima hoy hace un tiempazo con su sofá su mesa otro sofá otro sofá y estas vistas que bueno ya los he enseñado pero aquí mejor en directo todo eso es sierra nevada pero sin nevar y ahora pues seguimos por aquí ha salido y subimos a las dos últimas habitaciones y el último baño nos hemos nos encontramos primero este baño que este es un poco uy este es un poco más grande con la ducha bueno un baño y aquí tenemos una primera habitación con su vestidor por así decirlo su cama una ventana yo y para mí la mejor habitación que es la que hemos elegido DJ y yo que es esta con este armario gigante la verdad aquí un espejo también voy a salir yo y la terraza que también es súper súper grande que aquí me voy a poner yo hacer ejercicio y bueno las vistas estamos aquí tan a gustito en la terraza que aquí me voy a poner yo me voy a poner yo Good morning and another morning Bueno, ayer ya visteis un poco donde estaba haciendo ejercicio Así que nada, estoy en Sierra Nevada Aunque, bueno, por ahí creo que no se verá el miedo No Así que, nada, venimos aquí Como ya os conté en, no me acuerdo en qué vídeo Venimos aquí a pasar la noche vieja y año nuevo Y nada, ahora mismo son las 10 de la mañana casi Y Guille y yo nos vamos a ir a tirarnos en trineo Porque llevo mucho tiempo queriendo tirarme en trineo No me he tirado desde hace muchísimo Y nada, ahora os voy a enseñar mi outfit Que es nuevo y lo puede estar para ser elaborada Así que, nada, voy a, ya sabéis Yo, en cuanto haga algo, os lo grabo Pues nos vamos a tirar en trineo Por fin Y así Después de tanto tiempo Efectivamente Y así es Después de tanto espera Llego el día Te tiras en trineo Y así es como voy vestida Mis botas de nieve Jersey Y pantalones normales Así que ¡Nos vamos! Mi gozo Bueno, nuestro gozo en un pozo No hemos podido esquiar Porque la carretera Uy, esquiar Tirarnos en trineo Porque la carretera está cortada Y son 36 minutos andando Y son las 12 y 23 Con lo cual llegaríamos pues a la 1 Y es una hora de alquiler O sea, de 1 a 2 Y sobre las 2 y media, 3 Tenemos que comer Así que no da tiempo Y luego Los otros sitios que hemos mirado Ya es pagando Forfait ¿No? Es pagando Forfait Así que No No creo que En este viaje Pueda tirarme El trineo A lo mejor mañana Bonita Si mañana vamos a esquiar Que haremos Pero En algún momento Bueno Ya lo veremos Así que nada Siempre Hacemos Esquís Pero nunca trineo Es mi sino Bueno Pues este Es el modelito Que Tenía muchísimas ganas De estrenar Es de Zara Y Me encanta Me he hecho este pelo al lado Para lucir El hombro Y Nada Aunque no voy a salir de casa Estoy morada Como buena gente Si me he puesto Red Porque es el demote De quien lo ha sacado Y si no lograra cuadrar Los números Morado Por Spignow Que yo creo que Es el siguiente Que va a sacar Y el azul este Que me recuerda 1989 Porque es el que Más ansío Que saque Así que Porque yo no tomo uvas Yo tomo una casita Gracias Me he chrono De la mañana De la mañana Para hacer Que pasa ¿De la mañana De la mañana Que pasa ¿Qué pasa? ¿La mañana ¿Qué pasa? De la mañana ¿Qué pasa? L송 ¿Qué pasa? Bueno, pues Nada, al final Tampoco vamos a esquiar hoy No sé si lo dijo ayer Porque Hay Más bien es placa de hielo lo que hay Que no nieve, nieve Y yo No sé No sé esquiar bien del todo Entonces es un poco peligroso para mí Porque no sé esquiar bien Y nada, al final hoy vamos a irnos con La familia de Guille A tirarnos en trineo por fin A ver si hoy sí que podemos Y poco más ¡Gracias! Bueno, pues Hasta aquí nuestro viaje No sé Que habré grabado Que no Porque la verdad es que Al final Ha sido un viaje Bastante O sea, que pensábamos que íbamos a hacer Más cosas Pero no hemos podido hacer más cosas Y bueno No hemos podido hacer las cosas que creíamos Que podíamos Que íbamos a hacer Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!